Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Zenith Throne y hoy vamos a reaccionar a tres videos que no deberías haber a solas por parte de Dross. Y bueno, tremendo timing porque hoy estoy a solas, así que... Bueno, sin más que... Sin más que decir, comencemos. Adentro es la más épica que tiene. Lo que vas a ver a continuación no es un top, pero eso ya lo sabes. Son tres metrajes cortos que por sí mismos no ameritan su propio video, aunque, ¡epa! Quiero que vistas esta barra de aquí. Y... Bueno, ¿qué más da? Cuidado, que eso no te haga pensar que cualquiera de ellos no te va a dar mucho, pero mucho en qué pensar. Sobre todo esta noche, antes de irte a dormir. Número uno. ¡Oh, no! ¡Brandon Castañón! Su nombre es Brandon Castañón y su cuenta la que ves en pantalla. Notarás que solo tiene un video, lo cual condice poco o nada con estos números. 20.000 seguidores y 1.3 millones de me gusta acumulados. ¿Cómo hizo? Y la cuenta mía. Con bots. Ese único video es la razón. Se ha manoseado mucho. Creadores de contenido lo bajan y le ponen su marca de agua encima. Hoy, sin embargo, verás la versión original. ¿Será que será? Coño, pero prende la puta luz. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué era eso? ¡No! Y mierda. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No lo noté! Vamos a ver. a belga el gaseo me necesito mi pistola hoy en la mano otra como solo hay un vídeo disponible este caso se puede considerar en desarrollo sin embargo el metraje original fue subido hace ya un tiempo y no sabemos si habrá una actualización vídeo de las manos en el techo es épico pero ese vídeo de terror pero tengo idea algo que podría ser considerado una especie de glitch o error en la realidad suele suceder cuando ocurren fenómenos inexplicables que nos dejan con la cabeza llena de preguntas por eso antes que explicarte este caso particular prefiero que lo veas esto ok guys so we found this weird looking little spider thingy in the garage and no lo veas no lo veas no lo veas ¡Oh, Dios mío! Como la araña, como esta vaina puede darse cuenta de que ve la vaina y lo siente raro y por eso se mueve. En cambio, cuando le das a la mesa a la araña siente que tiene que quedarse quieta. Esa es mi explicación. Ahora, será la verdad ni puta idea. Bueno, sin vuelta. ¡Ay, no! Lo siguiente fue originalmente subido a internet en el año 2022, pero podría ser más viejo. La calidad de la cámara con que fue tomado no es mala, pero nos indica que el metraje en sí podría ser aproximadamente del año 2015 o incluso antes. La información de quien lo subió es muy escasa. Luego de este video, el sujeto que vemos en pantalla no apareció para dar explicaciones. Por favor, míralo por primera vez, subtitulado al español. Vamos a ver qué sale. ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Con las 2 am estoy trabajando en el estudio. Y las últimas noches he escuchado un sonido raro. He escuchado Paz y... Y.... El par al hielo. El par al hielo. El par al hielo. Así que si algo ocurre, quiero tenerlo en video. ¿Qué pasó? ¿Qué bueno? No, 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 no. ¿Hola? Coño, pero que no grabas con el teléfono horizontal, verga, me estás dando una vaina. Verga, de repente pensé que era una persona, la puta madre. No, 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 no. No, 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 no. Cada día me parece, antes era paranormal y ahora es el teléfono pero es cierto cuando creas que estás solo porque no estás Bueno, sin más que decir, gracias por el video y si quieren más reaccionar pasen sus memes para yo poder reaccionar a ellos, no se preocupen y sin más que decir ¡Nos vemos!